9 de la mañana, 19 minutos, iniciamos nuestra primera entrevista de esta jornada. ¿Cuál es la situación de la CTI? ¿Cuál es la afectación que tiene la capacidad asistencial en nuestro país? De todo esto lo dialogaremos con el doctor Luis Núñez, médico intensivista, integrante de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, a quien le damos los buenos días. Bienvenido, Núñez. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, ayer hablábamos de 517 casos, según la información del SINAE, el número es más elevado en el relevamiento que hace la SUMI, 532 casos. ¿A qué se debe esta diferencia, doctor? Bien, la diferencia tiene dos componentes. El primero y el más importante es que nosotros seguimos contabilizando pacientes que se les ha otorgado el alta epidemiológica. Esto es, pacientes que ingresaron por un cuadro de COVID grave, que han pasado una determinada cantidad de días y se consideran que no tienen la capacidad de infectar. Pero estos pacientes todavía siguen internados a causa del COVID. Entonces creemos que contabilizarlos es una mejor muestra de la realidad y del impacto que tiene esta enfermedad, sobre todo en los pacientes que llegan a una situación de gravedad. Eso es una de las principales diferencias. La otra es que el SINAE y nosotros recabamos la información en tiempos diferentes y también con personas diferentes. El SINAE lo hace a través de las direcciones técnicas que reportan en el monitor, que se llama Mira. Y nosotros lo hacemos directamente de colegas que trabajan en las unidades de cuidados intensivos. Esas son las dos principales causas de diferencia que hay. Doctor, según los datos de la SUMI publicados ayer en este relevamiento diario que hacen, la ocupación del CTI en general es de 75.1%, la ocupación por COVID es de 55%. Nos hemos dedicado quizá a hablar mucho de saturación, no saturación, colapso, no colapso. Pero me gustaría que usted nos presentara un panorama de, ¿está afectada la capacidad asistencial? Porque a veces solamente contamos las camas, ¿no? ¿Cuál es la situación concreta del CTI con las diferencias que hay dependiendo del punto del país que miremos al día de hoy? Bien. Está muy bien eso. En realidad, como tú decías, primero se hablaba de saturación o saturación y se hablaba mucho de llegar al 85% para considerar que estábamos en condición de una saturación. El número del 85% en realidad está pensado para situaciones, digamos, de una demanda normal de camas. O de una situación normal, no de una situación de pandemia. Hoy por hoy lo que ha pasado es que no se ha llegado a ese número simplemente porque se han aumentado y en un gran número por un valor estático como es la cantidad de pacientes que están internados en un momento de la capacidad de ese momento. La saturación habla de la capacidad de asistencia, como decías tú. Y hoy por hoy la capacidad de asistencia se ve comprometida. No es necesario llegar a un 85% de la ocupación para que esa asistencia se comprometa. Y esto tiene varios factores. Fundamentalmente hay uno que hemos hablado mucho, es que los pacientes COVID, como tú decías, más del 50% de los que están hoy en una unidad de cuidado intensivo es por causa de COVID, requieren no solo de una estructura especial estar aislados del resto de los pacientes, sino que también, obviamente, la asistencia requiere un aislamiento y la carga de trabajo que implica a esos pacientes es mucho mayor que la de un paciente crítico no COVID. Entonces, en este momento tenemos mucho más camas de las que teníamos al inicio de la pandemia. Para que tengan una idea, al inicio de la pandemia había menos de 600 camas. Hoy estamos rozando las mil camas. El personal, en realidad, calificado es básicamente el mismo, muy pocas diferencias. Lo que se ha sumado es personal que o no ha completado su formación en medicina intensiva y últimamente también la ayudan de colegas por fuera que tienen otra especialidad, como pueden ser anestesistas, cardiólogos, intensistas pediátricos, entre otros. Entonces, obviamente, tenemos muchos pacientes, tenemos muchas camas y entonces la relación que hay o que debería haber entre el número de pacientes y el número de médicos intensivistas se ha perdido. Si esa relación normal era de un paciente crítico, perdón, un médico para 6 pacientes u 8 pacientes, dependiendo de la modalidad de trabajo, eso hoy por hoy en la mayoría de los lugares no se cumple y un médico tiene que hacerse cargo de más pacientes que lo que es lo recomendado. Y obviamente eso afecta la calidad. Y lo mismo pasa con el personal de enfermería y con todo el equipo asistencial de CTI. O sea, todos se ven bajo una situación de tensión y de tener que hacerse cargo de más pacientes de lo que sería, digamos, lo recomendado. Y si tomamos en cuenta que, lo que le dije anteriormente, que son pacientes que requieren más carga de trabajos, justamente estamos yendo para el lado contrario. En vez de tener menos pacientes para poder darle la misma calidad de asistencia, tenemos cada vez más pacientes. Entonces, obviamente, la capacidad asistencial y la calidad asistencial se ve afectada. Y se ve afectada en todas las unidades de todo el país. Porque aparte, el déficit de médicos y de personal en general es en todo el país. A medida que se abren más camas, en realidad lo que estamos haciendo es diluir más los recursos humanos. Y bueno, esa es la situación que tenemos hoy. ¿Está medido, tienen un promedio en la actualidad de cuántos pacientes por médico en CTI hay, superando esa relación 1 por 6? Es muy variable eso, dependiendo de las unidades e inclusive en el día a día. Lo que te puedo decir es que en la mayoría de las unidades, hoy por hoy, hay dificultades para cubrir las guardias. Sobre todo en las unidades más grandes, siempre hay algún faltante de cobertura. Y en esos casos, la relación puede llegar a más de 10 pacientes por médico. El apoyo de recursos humanos a través de los médicos que se capacitaron y de otros profesionales que usted mencionaba recién, ¿no se nota entonces todavía? Es que, en realidad, no es que no se note. En sí, aún con eso no es suficiente. O sea, para que tengas una idea, digamos, en el curso de capacitación, en la primera parte, digamos, es un curso que en realidad se fue dando por partes. El componente teórico de ese curso, ¿se acuerdan que eran dos grupos? El grupo A y el grupo B. El grupo A era el que estaba destinado para la parte de medicina intensiva. El grupo B era más pensado para cuidados moderados. En ese grupo, en ese grupo, se terminaron el curso teórico 198 personas, pero en diferentes etapas, digamos, en el tiempo. Y todavía faltan muchas de esas personas hacer la parte práctica. Entonces, en sí, de estos profesionales todavía no se han podido sumar todos al día de hoy. Todavía queda un remanente importante de profesionales para sumarse. Y ahora se abrió una nueva instancia de capacitación para que más médicos se puedan inscribir en AMI. De todas formas, también recuerden que no puede haber en una guardia más del 50% de médicos que no tengan el título de la especialidad. Eso se consideró como un mínimo exigible para todos. Entonces, siempre es necesaria la presencia de un intensivista, y más en este caso, de un intensivista que tenga experiencia de buenos años. Doctor, en los últimos días, yo lo calificaría que como tímidamente, por parte de las autoridades, también por algunos integrantes del GACH, se ha insinuado o se ha dado a conocer algunas cifras o algunas estadísticas o algunos porcentajes que podrían estar hablando del famoso aplanamiento de la curva o meseteo o que aparentemente la vacunación podría estar trayendo algunos signos favorables. Entre ellos se cuenta el hecho de que por lo menos un departamento, como es el caso de Durazno, haya pasado al color naranja. Las pruebas que hay hasta el momento que en el personal de la salud que fue inoculado ha bajado aparentemente en forma notoria los contagios. En las últimas horas, creo que en el último informe de Sumi, el de ayer se hablaba de 34 ingresos a CTI. Reitero, todos quienes han hablado de esta posibilidad de que estuviéramos frente a un freno tal vez motivado por la marcha de la vacunación, no lo han hecho categóricamente, no han dicho si esto se está dando porque es muy prematuro, pero ustedes lo han notado o lo han percibido de alguna manera. Lo de ayer, lo de las últimas 24 horas, ¿podría ser un primer indicio de mantenerse o todavía es demasiado prematuro como para hablar de esa mejora? No, creo que lo de ayer es, esperemos que se mantenga, pero me parece muy precipitado decir que lo de ayer es un indicio de que esto viene mejor. Es claro, sí, que los casos activos han disminuido y eso es una muy buena noticia. También es claro que la positividad sigue siendo muy alta, ayer fue cerca del 25%. En CTI todavía, en realidad, más allá de que ayer hubo menos ingresos que lo que veníamos teniendo, veníamos con un promedio por encima de 40 ingresos hacía muchos días, ayer tuvimos 22, pero en CTI, recuerden que los pacientes que se agravan no lo hacen inmediatamente, lo hacen entre el día 7 y el día 10 en promedio, o sea, hay que sumar todos los casos que se han registrado en estos últimos días y ver cuántos de ellos pueden llegar a CTI. Ojalá que sea lo que tú decías, que ayer sea el comienzo de un descenso. También es una realidad, y bastante triste, es que el descenso también en la ocupación, o esa desaceleración, o en los casos de CTI, se ha visto fundamentalmente por fallecimientos, han predominado los fallecimientos sobre las altas de los pacientes. Y eso obviamente es un dato que preocupa mucho, y en los últimos días, como ustedes han visto en todos nuestros informes, en realidad siempre tenemos más fallecidos que personas que han logrado superar la enfermedad en CTI. Doctor, en relación con esto, el sistema ha dado muestras de problemas, de estrés, en todos los niveles, en el primer nivel, en el segundo nivel. De hecho, este fin de semana conocimos dos casos en salto, uno que terminó con la muerte. Esas dificultades del sistema en otros niveles, ¿está haciendo que los pacientes que llegan a CTI lo hacen ya con una patología más grave y por lo tanto más difícil de sobreponer? Bueno, en realidad cuando hay un estrés de sistema, y obviamente si el CTI está estresado, significa que todos los sistemas previos ya lo están. Y eso lo vemos, bueno, en los ejemplos que tú ponías, esto que es muy triste, que una persona haya fallecido en domicilios sin la posibilidad de ser asistida. Vamos a ver qué concluye la investigación sobre eso. Se ve también cuando se llama para solicitar o para tener contacto con una línea con el virus y se demora mucho en conseguirla. Y bueno, se ve en las esperas de las ambulancias, en las puertas de emergencia, y después cosas que no se ven, que son lo que está pasando en el CTI, lo que está pasando en cuidados moderados. Lo que ha pasado también es que en CTI llegan a pacientes más graves. No solo porque demora, o sea, porque el resto del sistema esté muy tensionado, sino que necesariamente cuando hay muchos pacientes en CTI, esto obliga a que en otras áreas asistenciales, fundamentalmente en cuidados moderados, se tenga que asistir a pacientes más graves de lo que habitualmente se asisten. Entonces, necesariamente a CTI están llegando a pacientes más graves, muchas veces por demora, pero muchas veces simplemente por el desarrollo de la enfermedad. Y al tener tantos casos, obviamente estamos viendo muchos pacientes. Lo que preocupa de esto también es que, a diferencia de lo que fue el inicio de este ascenso, que fue para principios de noviembre, diciembre, y después de esa desaceleración a mitad de enero, es que hoy por hoy tenemos bastantes más pacientes jóvenes y sin comorbilidades que lo que veníamos viendo. Y eso también es algo bastante preocupante, porque aparte es una franja etaria que todavía en su mayoría no se ha empezado a inmunizar. Los pacientes de mayor riesgo, bueno, en gran parte ya se han empezado a inmunizar. Doctor, ¿hay algún tipo de falta de insumos, no sé, oxígeno, algún tipo de fármaco, o hay un racionamiento necesario? El tema del oxígeno se solucionó. Eso en realidad hubo días en los cuales, no era el que faltaba, pero los suministros eran escasos. Y eso a través de importaciones que está haciendo el ministerio y la puesta en marcha en los próximos días de una nueva planta, ese tema en principio estaría solucionado. En cuanto al resto de los fármacos, sí, hay problemas. También es variado dependiendo del lugar de país y la institución que se trate, pero en general hay problemas, hay faltantes de medicación y eso ha obligado en muchos casos a tener que adoptar un plan B, digamos. Fundamentalmente lo que más se nota es en determinados tipos de fármacos que son los que usamos en los pacientes más graves, que son pacientes que están conectados a un respirador, que requieren estar sedados, o sea, lo que llamamos el coma inducido. Ese tipo de fármacos en este tipo de pacientes tiene un uso muy alto, un consumo muy alto, mucho más que el promedio de otro paciente crítico. O sea, usamos para todos los pacientes críticos que están conectados a un respirador, pero estos pacientes requieren dosis más altas. Y también requieren de otros medicamentos que son llamados bloqueantes neuromusculares para permitir que el paciente pueda ser ayudado de mejor manera por el respirador. Estos medicamentos, sí, hay un faltante y bueno, lo que va obligado es hacer eso, adaptar los planes de sedación, no usar los planes de sedación convencionales, los que entendemos más adecuados, y tener que usar otros con fármacos, ya que ya tienen más tiempo, que tienen otras características y obviamente no son los mejores, por algo es un plan B, por algo no los usamos en el día a día. Pero bueno, esto es lo que se puede hacer en esta situación, irse adaptando y bueno, y esperar que de a poco este stock de medicamentos se solucione o vuelva a un nivel normal. Cabe aclarar que toda la región está en lo mismo, ¿no? O sea, el problema es en Brasil, en Argentina, esto no es un problema solo de Uruguay, pero bueno, nosotros estamos acá y tenemos que asistir acá y obviamente nos preocupa mucho esta situación porque genera muchos problemas. Doctor, ya tenemos que cerrar, pero quisiera consultarle por los anuncios recientes de que va a haber un apoyo psicológico para el personal de CTI en la órbita de ACE. Bueno, ¿cómo han evaluado estos anuncios? Bueno, sin duda es algo muy bueno y muy necesario. Hasta el momento actual, en realidad, si bien había iniciativas y de hecho a través del comité de crisis que funciona en conjunto entre la sociedad científica y el sindicato médico, ya se habían implementado acciones, bueno, esto viene a reforzar esa acción y forma parte de lo que llamamos cuidar al cuidador. Obviamente, acá el personal y no solo el CTI, gran parte del personal asistencial está con una situación de estrés constante, de mucha angustia, de mucha frustración también porque hay que ver también que es muy duro por lo pronto para los intensivistas que estamos si bien estamos acostumbrados a estar en contacto con la muerte hoy por hoy eso obviamente aumentado y ver los malos resultados que se tienen en muchos casos obviamente frustra y es un generador de problemas que requieren sí, una contención psicológica y me parece una muy buena iniciativa que ojalá no quede solo en esto que ojalá que una vez culminado todo esto es que demostrado que los problemas siguen por mucho tiempo y se mantienen independientemente de que haya pandemia o no, cuidar al cuidador tiene que ser una estrategia que debe ser permanente. Doctor, muy amable, muchísimas gracias por estos minutos y ha sido un placer tenerlo en Arriba Gente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de la nota.